Soy Emilia Molina, primer lugar por la provincia de Cartago, vivo en el Cantón de la Unión, soy trabajadora social y politóloga. En el campo nacional tengo una gran preocupación por lo que ocurre en este país, hay una expresión del desempleo muy importante y un desempleo que en las mujeres adquiere características muy graves. Creo que a nivel nacional esa es una preocupación de este partido y debe ser la nuestra y a nivel provincial la historia se repite. Tenemos un problema de desempleo grave en la provincia, en algunas áreas más que otras, en algunos cantones más que otros en los cuales la desigualdad se expresa de mayor manera y esa es una agenda que llevaremos a la Asamblea Legislativa para trabajar sumado a una agenda de derechos humanos en los cuales están ligados a ese acceso de la población a mejores condiciones de vida.